Un extraño sonido Encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús, el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día Bienvenido Señor a la Tierra 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 Un extraño sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco suben de la Tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús, el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día Bienvenido Señor a la Tierra 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 La paz de nuestro Señor Jesucristo Saco en cada uno de mis hermanos y mis hermanas Aleluya en el Señor Que Dios me lo bendiga a cada uno de una manera gigante Nos gozamos, aleluya, de que nuestro Dios es tan bueno Y es tan misericordioso, amén Que nos permite traer su palabra a sus hogares Mis hermanos, cada semana, aleluya Por lo menos dos días a la semana Traemos las palabras del Señor acá, Santo Dios, amén Y nos gozamos juntos mis hermanos Ustedes se gozan en el mensaje Yo me gozo de, Santo Dios De compartir la palabra de nuestro Señor Porque nuestro Dios es tan bueno Y tan misericordioso, aleluya Que nos gozamos de su maravilla Santo Dios, de sus revelaciones A través de sueños, visiones Y tanta manera que Dios nos habla Mis hermanos Muchas personas solo piensan Que Dios le habla a través de la palabra Mas Dios nos habla, mis hermanos A través de sueños, visiones Esta sí, aleluya Santo Dios, aleluya Y de muchas maneras más Si buscamos escuchar a Dios De la manera que Él nos habla Nos vamos a gozar Y vamos a aprender mucho Porque Dios escoge, Santo Dios, amén Hablarnos De tanta manera Y solo Él quiere que nosotros Pues le escuchemos a Él Y seamos obedientes La obediencia con nuestro Dios Es tan importante De que nosotros Pues le busquemos Y le sirvamos Con un corazón dispuesto A ser obediente a Él, Santo Dios Porque Él es Dios Y Él sabe, aleluya Lo que nos conviene Pues nosotros no conocemos Los misterios que Dios conoce Porque Dios es muy grande Y muy poderoso Y sus misterios son innumerables Santo Dios, amén Más Él desea compartir Su misterio Revelárnoslos Aleluya Por su amor Aleluya Y por su misericordia Entonces nosotros Sus hijos Y sus hijas Tenemos que estar dispuestos A aprender de Él A escucharle Aleluya A tener nuestros oídos Atentos a su voz Entendiendo que Dios nos ama Aleluya Y que Él desea enseñarnos Y hay tantas cosas Que nosotros desconocemos Pero si tenemos Nuestro corazón dispuesto A escuchar a Dios Aleluya Santo Dios Aleluya Vamos a aprender de Él Porque Él es tan lindo Y Él es tan bueno Nuestro Papá del Cielo Nuestro Padre Celestial Nos ama tanto Te voy a decir Que Él nos ama Aún más Que nuestros padres Terrenales Es verdad Que nuestros padres Terrenales Los que conocemos ya Santo Dios Aleluya Más Nuestro Padre Celestial Tiene más amor Para dar Que nuestros padres Terrenales Y Él desea Él anhela Que tú y yo Le conozcamos Que tú y yo Le busquemos Que tú y yo Le sirvamos Con un corazón Aleluya Con humildad Dipuesto A hacer su voluntad Y no la nuestra Santo Dios Porque el mundo Ofrece lo suyo ¿Sabes? El mundo Ofrece lo suyo Pero nos convendría A nosotros Lo que el mundo Ofrece Claro que no Porque Dios No nos creó A nosotros Para vivir En el mundo Dios nos creó A nosotros Para servirle a Él Por eso es que En el hombre Hay una necesidad Que el hombre Mismo No se puede explicar ¿Cuál es el hermano Elby? Por la necesidad Aleluya De Dios Hay una necesidad De Dios En nosotros Que aún Nuestros padres Terrenales No pueden llenarla A lo que Por más que Deseemos Santo Dios Tener ese vacío Dentro de nosotros Lleno Por las cosas De acá De la tierra Pues nunca La podrán llenar Porque no fuimos Creados Para ser saciados Con lo terrenal Fuimos creados Para ser saciados Con lo espiritual Aleluya Lo terrenal Es lo que se ve Lo espiritual Es lo que no vemos Aleluya Por eso es que Se le hace tan difícil A tanta persona Porque Aleluya Ellos pueden ver Lo terrenal Pero lo espiritual No lo pueden ver Pero no saben La necesidad En verdad Que en sí mismos Tienen Santo Dios Amén Dios te bendiga Hermano Danida De lo que Se trata Aleluya De lo espiritual Tenemos Dentro de nosotros En nuestra alma Y en nuestro espíritu Una gran necesidad De Dios Aleluya Gran necesidad Que el hombre Mismo no nos la puede explicar Aleluya A veces Dios Pues sí Levanta personas Siervos Siervas de él Aleluya Que entran En una comunión Con Dios Para así Dios Aleluya Ayudarnos a nosotros A entender su propósito Aleluya No es que ese hombre O esa mujer de Dios Sea Aleluya Quien va a llenar Tu vacío Quien va a llenar La intimidad Que tú debes de tener Con Dios En tu vida No Ningún ser humano Puede llenar Ese vacío Solo Dios A veces las esposas Producan en el marido Llenar ese vacío De Dios Aleluya Y se dan cuenta Que pasan 10, 20, 30 años De casada Y aún sienten Ese vacío Y se preguntan Pero ¿Por qué será Si tengo un buen esposo Mi esposo Me atiende bien Mi esposo Me da todo lo que me gusta Todos los placeres Y él es muy atento Conmigo Él es muy comprensivo Todo lo que puedo desear En un hombre Lo tiene mi esposo ¿Y por qué todavía Siento en mí un vacío? Porque el vacío Mi hermana Que hay en ti No lo puede llenar Tu esposo No lo puede llenar Tu padre O tu mami Santo Dios Solamente lo puede llenar Nuestro Señor Jesucristo Porque la Biblia dice Que por él Fueron todas las cosas creadas Tú y yo Fuimos creados por Cristo Lo necesitamos En nuestra vida Y lo necesitamos Cada día más Entiende Y comprende Que nada en este mundo Puede llenar El vacío Que hay en ti Y que hay en mí Solo nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y él No ha sido ofrecido Por el Padre Dice Juan 3.16 Que porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Mantenga vida eterna ¿Por qué dice creer? Porque por la fe Es que comienza La relación Entre tú Y nuestro Señor Jesucristo Entre mí y él Es a través de la fe Aleluya Abraham comenzó Una amistad con Dios Como amigo Y como padre Aleluya A través de la fe Él es el ejemplo De la fe Cuando se habla de fe Se habla de Abraham Él es el padre de la fe ¿Por qué? Porque Abraham Caminó en esa intimidad Con Dios Aleluya Es una intimidad Que no se puede escribir Con nada de lo que hay acá abajo Solo se puede Aleluya Adquirir A través de que se busca a Dios Y se tiene una relación Personal con él Aleluya ¿Y cómo es esto Hermano Elvi? Bueno Esa relación Comienza Se comienza A cultivar Cuando tú y yo Oramos Cuando tú y yo Buscamos Conocerle a él Cuando tú y yo Buscamos Que él se nos revele Tal como él se le reveló Santo Dios Amén A los profetas Aleluya Pues él desea Revelarse Revelarse A ti y a mí Dios te bendiga Hermano Freddy Ahí Santo Dios Él desea Él anhela Revelarse a ti y a mí Aleluya Él desea Que tú le conozcas A él En la intimidad Santo Dios Porque te voy a decir Que va a comenzar Que Cuál es Que Que acontecerá En tu relación Con Dios Pues en lo que tú Conoces a Dios En la intimidad Y tú comienzas A tener una relación Linda con él Pues en esa intimidad Dios Se comienza A revelarse A tu vida De una manera Individual Y te voy a explicar Por qué es individual Es individual Porque Dios Trata con cada uno De nosotros En una manera Muy diferente Pues Dios no creo A ti y a mí Aleluya Y como él No creo A nosotros Pues él Él no conoce En la integridad Entre Dios Y nosotros Pues Dios Dios conoce Aleluya A ti Y a mí En lo íntimo En áreas Que el hombre Jamán y nunca Podrá conocernos Y por qué Mi hermano Elby Porque él Él nos creó Y no nosotros A nosotros mismos Dice la Biblia Santo Dios Amén Entonces Dios Te bendiga Hermana En esa Aleluya Intimidad con Dios Dios se te va a revelar Y Dios se te va a dar Conocer a ti De una manera Tan linda Aleluya En una manera Tan profunda Que tú Aleluya Santo Dios Vas a comprender Y va a entender Y va a entender Que Dios Es quien te habla Porque es así Mi hermano Y mi hermana querida Santo Dios Amén Porque Dios Te hizo a ti Y él conoce Aleluya Santo Dios Como dicen los americanos Los botones Que él tiene que tocar Dios Porque Dios Te conoce a ti Y a mí Él sabe cuáles son Los botones Dentro de nosotros Que él tiene que tocar Santo Dios Amén Él sabe Aleluya Como debe de hablarte A ti Y hablarme a mí Que tú y yo Lo comprendamos De una manera linda Y de una manera Maravillosa Santo Dios De una manera gloriosa De una manera De luz Que podamos entender Donde somos iluminados Donde comprendemos El misterio De quien es Dios Aleluya Moisés Conoció A nuestro Señor Jesucristo En la montaña De una manera Completamente Diferente De como él Se le reveló A Abraham Y por qué Porque es que La relación Con nuestro Señor Aleluya Es personal Y es totalmente Diferente Ninguno De los profetas Dios se le reveló De la misma manera ¿Por qué? Porque la relación Es personal Y es individual Y no todos Somos los mismos Los científicos Dicen que Nuestro ADN Todos se parecen Pero ninguno Son iguales Todos son Completamente Diferentes Por eso Que ahora En los estudios Más profundos Que están haciendo Los expertos Pues ellos Santo Dios Dicen que De la manera Más específica Y mejor Que se puede detectar Al ser humano Es por el ADN Porque el ADN Eres tú Aleluya Y tu ADN Personal Es completamente Diferente Al de tu hermano O tu hermana Santo Dios Amén Que lindo Es el Señor Aleluya Si hermana Ya estamos en el aire Hermana Danila Santo Dios Amén Ya estamos en el aire No sé si no está Escuchando Ahí donde está Te voy a mandar El link ahí Hermana Santo Dios Aleluya Que lindo Es el Señor Aleluya Hermana Que le encanta El programa Y no quiere Perderse uno Santo Dios Que lindo Es el Señor Por lo que aman Las cosas de Dios Aleluya Nos gozamos Mis hermanos Nos gozamos Que Dios Es tan lindo Aleluya Entonces Como Dios No creó Diferente A cada uno Somos completamente Diferente El uno del otro Pues a cada uno Dios Se deleitó En formarnos Aleluya Por eso Dios Le revela A Jeremia Que antes De que Él fuese Profeta Antes De que Él Naciese En el Vientro De su Madre Ya Dios Le había Dado Como Profeta A las Naciones En otras Palabras Jeremia Tú eres Profeta Antes De Estar En el Vientro De Tu Madre Porque Ya Dios Los Conocía Jeremia Mucho Antes De estar En el Vientro De Su Madre Santo Dios Amén Muchos Antes Que eso Ya Dios Les Conocía Pues Dios Le había Adecladado Profeta Para Las Naciones Mi Hermano Y Allí Es Donde Está Lo Lindo Cuando Cuando Usted Busca A Dios En la Intimidad En la Intimidad Con El Santo Dios Amén Pues Allí Que usted Comprende Y Entiende La Voluntad De Dios Para Su Y Allí Donde Usted Mismo A Través De Nuestro Señor Jesucristo Porque Él Es Es Espejo Espiritual Allí Donde Usted Y Yo Nos Vemos Y Cuando Nos Vemos En El Espejo De Jesús Ahí Es Que Nos Comprendemos Mejor Porque Él Es La Verdad Y Él Es La Luz Y Todo Lo Que Es Manifestado En La Luz Se Puede Ver Aleluya Lo Que En Tiniebla Que Este Mundo No Se Puede Ver Por Eso que Usted No Se Puede Ver En Real Como Usted Es Oh Gloria Por Eso Que Usted En Realidad No Se Puede Ver Como Usted Es Porque Usted Se Está Tratando De Ver En La Tiniebla Ahora Venga A Nuestro Señor Jesucristo Para Que Le Rebele A Usted Quien Es Usted En Él Oh Gloria Oh Gloria Para Que Le Rebele A Usted Quien Es Usted En Él Y Que Lo Que Usted Es En Dios Es Lo Que Verdaderamente Usted Es Porque Él Fue Quien Quiso Que Usted Naciese Por Su Voluntad Usted Es Por Su Voluntad Existen Todas Las Cosas Dice Su Palabra Gloria Que Lindo Es El Señor Aleluya Por Eso Que Muchos No Se Conoce Muchos No Saben Cual Es El Propósito De Dios En La Vida Y Y Quieren Saber Aleluya Yo quisiera Que Dios Me diera Una Revelación De Mi Vida Y Yo Quisiera Saber Lo Que Dios Tiene Para Conmigo Para Con Mi Futuro Que Lindo Es El Señor Pero Hasta Que Tú No Venga A Él Y Te Humille Y Le Busque De Todo Corazón Y Dependa De Él Y Clame A Él Como Él Le Dijo A Jeremia Clama A Y Oculta Que Tú No Conoces Oh Gloria Y Cuando Jeremia Santo Dios Se Acercó Al Señor Y El Señor Le Comenzó A Revelarle A Jeremia Los Planes Y Los Propósitos De Él Para Con Él Y Para Con Su Pueblo Y Cuando Jeremia Comenzó A Ver El Propósito De Dios Para Él Y El Pueblo de Dios Oh Gloria La Biblia Dice Que Jeremia Lloraba Mis Hermanos Y Hay Lloro Yo He Llorado En El Cielo Sabe Yo He Llorado En El Cielo Pero Mi Lloro No Ha sido Un Lloro Aleluya De Sufrimiento Sino Un Lloro De Gozo Porque Hay Un Lloro Que De Gozo Y De Alegría Hay Un Lloro Que De Regocijo En La Presencia De Dios Para Con Nosotros Nos Gozamos Y Lloramos Oh Pero Ese es Un Llanto Ese es Un Llanto De Gozo Ese es Un Llanto De Alegría Cuando Dios Se Nos Revela Para Conocerle Cuando Dios Nos Revela Su Propósito En Nuestra Vida Y Dios Nos Dice Antes Que Naciese En El Vientro De Tu Madre Ya Yo Te Había Escogido Y Te Había Declarado Profeta Para Las Naciones Te Había Declarado Mi Siervo Mi Sierva Y Este Es Mi Plan Contigo Oh Gloria Y Cuando Dios Nos Revela Su Plan Para Cada Uno De Nosotros Mis Hermanos En Lo Personal No Gozamos Pero Hay Muchos Que No Conocen A Dios De Esta Manera Hay Muchos Que Solo Conocen A Dios Y Ir A La Casa De Dios Los Domingos Y Visitarlo Cuando Se Piden Las Ofrendas Los Diezmos Darlo Y Luego Regresan Para Las Casas Y Continúan Vacío Oh Gloria Pero Eso No Es Tener Una Relación Personal Con Cristo Con Otro Señor Jesucristo Eso No Es Tener Una Relación Personal Con Él Tener Una Relación Personal Con Él Es Completamente Diferente Que Solamente Ir A la Iglesia Visitar Una Iglesia Escuchar Al Pastor O A Los Evangelistas Internacionales Y Participar En Los Diezmos Y En La Ofrenda Aleluya Eso No Es Conocer A Dios Eso Es Parte Aleluya De Lo Que Dios Nos Pide Que Hagamos Conocer Al Señor Es Conocer En Lo Personal Es Conocerlo Aleluya Cuando Cuando Clamamos Él Y Él Nos Responde Cuando Él Nos Revela A Nosotros Mismos Directamente Aleluya Y Nos Revela Su Misterio Y Nos Revela Lo Que Tiene Para Con Nosotros Y Habla Con Nosotros Y Nos Guía Sea Por Sueño Por Visión Sea Por Su Profeta Sea Por Su Palabra Como Dios Escoja Hablarnos Como Dios Escoja Guiarnos Pero Usted Busque Tener Una Vida Personal Con Jesús Una Relación Personal Con Él No Se Conforme Con Solo La Iglesia No Se Conforme Con Ser Un Cristiano Ser Un Cristiano De Iglesia Santo Dios Amén Quiero Hablarle De Un Hermano Que El Señor Lo Puso En Mi Camino Y Estuvimos Visitando A Un Hermano Que Dios Lo Lleva Al Cielo Casi Diariamente Cuando Me Hablaron De Este Varón Yo Estaba Interesado Algunos Años Atrás Como Tres Cuatro Años Atrás Yo Quería Escuchar Lo Que Este Hombre Compartía De Lo De Cosa Del Cielo Porque Dios Había Estado Haciendo Ya Lo Mismo Conmigo Pero Habían Cosas Que Yo No Comprendía Santo Dios Y Comencé Allí A Estudio Bíblico De Este Hermano Santo Dios Amén Dios Le Hablado A Él Y Dios Le Dijo A Él Yo Voy A Traer De Mi Pueblo A Aquello Que Yo Estoy Preparando Para Yo Hacer Una Obra Grande En La Tierra Y No Sé Cómo Dios Hizo Pero Yo Estuve Allí En Aquel Estudio De Aquel Hermano Y Empezó A Compartir Aquel Hermano Los Viajes Al Cielo Y Las Cosas Que Dios Le Estaba Hablando Conforme A Su Palabra Que Lindo Es El Señor Lo Misterio De Dios Oye Amén Nunca Yo Había Escuchado La Palabra De Dios Ser Compartida De Esta Manera Como Este Hermano Las Compartía Santo Dios Amén Que Lindo Es El Señor Aleluya Y Le Dije Hermano Después Que El Hermano Salió Del Estudio Porque Eran Tantos Los Que Querían Hablar Con Él Y Él Fui Yo Estaba En El Baño Y Le Dije Quiero Hacerte Una Pregunta Dios También Me Está Dando Revelaciones Del Cielo A Mí Y Hay Cosas Que Yo sé Que No Comprendo Pero Y Pueden Comprender Allí Cierta Cosa Que Necesitaba Comprender Santo Dios Que Toda La Gloria Y Toda La Honra Es Para Él Y Que Nosotros Somos Vasos Que Dios No Usa Para Su Gloria Que Dios No Usa Para Traer Su Palabra Para Usarnos Para Levantar Y Preparar Otra Vida Que Él Va Usar Para Su Gloria Porque Al Alma Que Me Están Escuchando Que Dios La Está Preparando Que Dios La Está Limpiando Que Dios La Está Purificando Que Dios La Está Levantando Para Él Usarla Para Su Gloria Porque Viene Un Momento A la Tierra De Avivamiento Junto Casi Con El Racto De La Iglesia Y Cuando Venga Ese Avivamiento Que De Pocos Días También Después Viene Racto Pero Antes De Que Partamos Antes Que Suene La Trompeta Viene Un Avivamiento Mundial Donde El Señor Estará Salvando Miles Y Millones De Almas Para Su Gloria Santo Dios Amén Y Nos Está Preparando A usted Y Amén Nos Está Limpiando Nos Está Purificando Para Este Avivamiento Que Viene A la Tierra Santo Dios Aleluya De La Simiente Serán Sacudida Para A la Gloria Del Señor Y Las Almas Vendrán A los Pies De Jesucristo Muchos De Los Que Están Volviendo Atrás Regresarán Por Ese Movimiento De Dios Que Viene A la Tierra Que Se Aproxima Ya Y El Señor Ya Me Ha Dicho Que Está Muy Cerca Muy Cerca Porque Ya Está Muy Cerca Llevarse A Su Pueblo Aleluya El Señor Me Ha Dicho No Queda Tiempo Ya Ya La Copa Ha Sido Llena Y Está Debordándose Escuche Y Escuche Lo Que El Espíritu Dice A la Iglesia La Copa De Dios Está Debordándose Y Está Llena Dios Está Ya A Punto De Derramar Su Ira Solo Queda Recatar Lo Partí A Los Hermanos Y A Las Hermanas Que Fui Llevado Al Trono De Dios Y Pude Ver Como Llevado De Los Ejercitos En Medio De Esa Luz Inacesible Que Dice La Biblia Tenía En Su Mano Izquierda La Trompeta Y En Su Mano Derecha Tenía Aleluya Una Cuerda Una Cuerda Que La Usan Los Pecadores Y Después Tenía Como Una Malla Esa Malla Que Se Tira A La Mar Para Cazar Para Agarrar Muchos Pecados Aleluya Santo Dios Porque Cuando Dios Jesús Le dice A Jesús Que Pedro Era Pecador De Hombre De Pescado Ahora Te A 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 Para Salvar Las Almas Para Alcanzar Las Almas Que Lindo Es El Señor Aleluya Cuanto Le dicen Al Señor Amén Señor Aleluya Envíame A mi Señor Yo Iré Por Ti Señor Cuanto Le dicen Al Señor Yo Iré Por Ti Señor Envíame A mi Santo Dios Porque El Señor Está Buscando Corazón Contrito Corazón Humillado Ante Su Presencia Aleluya Que Quieran Estar Con Él Que Quieran Irse Con El Santo Dios Para Su Gloria Él Está Buscando Aleluya Que Lindo Es El Señor Aleluya Alma Dispuesta A Servirle Corazón Humillado Si Mi Pueblo Se Humillase En La Cual Mi Nombre Es Invocado Yo Iré De Los Hielos Y Sanaré Su Tierra Cuanto No Quieren Que Dios Le Sane Cuántas Personas Heridas Abatidas Y Desordenadas Por El Enemigo Como Estaba La Tierra En El Principio Estaba Desordenada Y Vacía Así Hay Mucho Corazón Y Mucha Vida Desordenada Y Vacía Hasta Que Dios Diga Sea La Luz Hasta Que Dios Llame A Su Hijo Sobre De Hijo Solo La Luz Es Jesús Te Ordena Cuando Dios Dijo Sea La Luz Venga Mi Hijo Venga Jesús Venga Mi Hijo Porque El Poder Por Él Todas Las Cosas Fues Un Creados Para Tú Mi Hermana Para Tú Mi Amigo Ser Ordenado Es A Través De Jesucristo Que Dios Te Va A Ordenar Que Dios Va A Restaurar Tu Vida Que Dios Te Va A Salvar Que Dios Te Va A Salud Esa Linterna Dentro De Y Dios Está Llamando Dios Está Llamando A Sus Pequeñitos Aleluya A Sus Ovejitas Pequeñas Para Que Vengan Y Sean Obedientes Porque Tenemos Un Trabajo Pequeño Antes De Partir Tenemos Un Último Trabajo Antes De Partir Tenemos Que Ser Luz En El Mundo Aleluya Por Unos Días En Lo Que Suena La Trompeta Dios Quiere Usarnos Para Su Gloria Dios Quiere Prepararnos Dios Quiere Levantarnos Pero Para Eso Tenemos Que Humillarnos Porque El Que Quiera Ser Mayor Tiene Que Ser Servidor Tu Tienes Que Servir Si Tu Quieres Ser Mayor Si Tu Quieres Que Dios Te Use Poderosamente Humillate Humillate Santo Dios Sirve 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 Aleluya El Que Quiera Ser Mayor Tiene Que Servir Al Menor Tenemos Que Humillarnos Tenemos Que Servir Tenemos Que Hacer La Voluntad De Dios Aleluya Y Él No Quiere Usar En Estos Últimos Días Y Él Nos Está Llamando Mis hermanos Humillate Ante Él Aleluya Porque La Poderosa Mano Dios Te Va A Levantar Dios Te Va A Levantar Si Te Humilla Pero Tiene Que Humillarte El Orgullo Es Uno De Los Instrumentos Más Malignos Que Satanás Está Utilizando En Contra Del Pueblo De Dios Cuando Hay Orgullo Dios No Nos Puede Usar El Orgulloso Dios Está Lejos De Él Dice La Biblia A Lo Orgulloso Él Lo Mira De Lejos A Cuántas Personas Que Me Escuchan Dios Lo Está Mirando De Lejos Y Ellos No Comprende Porque Dios No Se Tu Incredulidad Y Tu Duda Eso Te Consume Eso Te Detiene En Tu Caminar En Tu Crecimiento Con Dios La Duda La Duda La Duda Y La Incredulidad Te Detiene El Orgullo El Orgullo Perdona Mira Perdona También El Aleluya El No Perdonar Te Detiene Eso Te Detiene En El Caminar Eso Te Detiene En El Crecer Mira Perdona A Tu Hermano Perdona A Tus Familiares Perdona A Quien Te Ha Ofendido A Ti Perdónalo Dile Señor Jesús Ayúdame A Perdonar Yo Quiero Perdonar Señor Tú Dicen Tu Palabra Que Si No Perdonamos Las Ofensas Otro También Nuestro Padre Que Señor Ayúdame En El Nombre De Jesús Te Lo Pido Padre Ayúdame Oh Que Lindo Santo Dios Aleluya Y Cuando Som Sumillamos Aleluya Ante La Presencia De Dios Su Poderosa Mano No Levantará Mira Yo Sé Que Hay Personas Que Hieren Sin Misericordia Mira Yo Sé Que Hay Personas Que Se Levantan En Contra De Nosotros Sin Misericordia Para Ofendernos Para Hacernos Daño Pero Dios No Dice Santo Dios Amén Que Lo Perdonemos Mira Tenemos Que Perdonar Si No Perdonamos No Vamos A Crecer No Vamos A Madurar En El Señor No Vamos A Entender La Voluntad De Dios No Vamos A Mirar A Dios En Nuestra Vida Dios No Se Va A Rebalar A Nuestra Vida Si No Perdonamos Mira Hay Que Perdonar Perdonar A Mi Esposa Yo Quiero Perdonar A Mi Esposo A Mis Hijo A Mi Padre Señor A Mis Tíos A Mis Familiares Señor Ayúdame Mira Dame Fuerza Aquella Persona Que Me Ofendió Señor Señor Sin Culpa Mira Señor Yo Quiero Perdonarla Señor Mi Dios Aleluya Ayúdame A Perdonar Jesús Ayúdame Señor Dame Tu Fuerza Y El Señor Te Va Ayudar El Señor Te Va A Levantar Aleluya El Señor Te Va A Dar Su Fuerza Porque Él Quiere Que Tú Y Yo Perdonemos Él Quiere Que Tú Y Avancemos Él No Quiere Que Nosotros Nos Retengamos Aleluya Sin Querer Perdonar Si No Perdonamos No Crecemos Si No Perdonamos No Maduramos No Avanzamos Estamos Estanqueados A mí Una vez Que El Señor Me Mostró En El Cielo Que Mi Vida Estaba Estanqueada Estaba Paralizada Yo Era Como Un Paralístico Espiritual Y Le Dije Señor Porque Yo No Avanzo Y El Señor Me Mostró Porque Yo No Avanzaba Y El Señor Me Decía Mira Es Que Tú No Has Perdonado Muchos Te Y Yo No Podía Avanzar Y El Señor Me Decía Perdónalo Perdónalo Oh Señor Mi Dios Aleluya Le Señor Ayúdame Ayúdame A Perdonarlo Señor Yo Vine Del Cielo Llorando A La Tierra Que Lindo Dios Aleluya Señor Ayúdame Ayúdame A Perdonarlo Señor Esto Es Muy Difícil Señor Aleluya Santo Dios Amén Aleluya Y Cuando Le Dije Señor Ayúdame Dame Yo Quiero Perdonar Al Que Fue Mi Pastor Yo Quiero Perdonar A Su Esposo Y A Todo Aquello Que Me Hirieron Que Me Latimaron Señor Me Hicieron Esas heridas Horribles En Mi Alma En Mi Corazón Esa Profunda Herida Estaban Allí Yo No La Miraba Pero Dios Si La Miraba Porque En La Luz Y Cuando Estaba En La Luz Yo La Podía Ver Yo No Voy A Perdonar Se Me Hacía Tan Difícil Pero Cuando Le Pedí Ayudar Nuestro Señor Jesucristo Y Me Humilló Ante Su Presencia Yo Sentía Su Gloria Yo Sentía Su Unción Yo Sentía Su Presencia Que Me Cubría Yo Sentía Su Gloria Que Me Y Le Dije Jesús Oh Señor Ayúdame A Perdonar Ayúdame A Perdonar De Mi Corazón Señor Yo No Quiero Tener Estas Heridas Dentro De Mi Señor Me Duelen Me Duelen Señor Ayúdame Me Duelen Esas Heridas Que Me Causaron Jesús Me Duelen Oh Como Me Dolían Esas Heridas Dentro De Mí A Recordar La Ofensa Las Ofensas Que Me Santo Dios Amén Y Cuando Decidí Perdonar Empecé A Pedir Perdón Al Señor Yo Deseo Perdonarlo Ayúdame Señor Me Hacen Falta La Fuerza De Solo Pensar En Todas Esas Ofensas Aleluya Mis Fuerzas Se Iban Mis Fuerzas Se Iban Yo No Tenía Fuerza Y El Señor Empezó A Comienzo A Darme De Su Fuerza Y Me Empezó A Perdonar De Corazón Señor Perdona A Esta Persona Por Lo Que Me Hice En Oración Señor La Perdono Señor La Perdono Señor Cuando La Tenga Al Frente De Mí Que Yo No Sienta Odio Que Yo No Sienta Maldad Delante De Esta Persona Y Comencé A Y Señor A Buscar Al Señor A Buscar El Perdón Y La Misericorio De Dios Para Con Mi Vida Y Que Yo Deseaba Perdonar A Todos Aquellos Que Me Habían Herido El Señor Me Comando So Dar De Su Fuerza Y Fuerza Y Fuerza Y Fuerza Del Cielo Santo Dios Amén Aleluya Y Comencé A Perdonar Comencé A Perdonar Poco A Poco A Poco Sentía Yo Como Aquellas Heridas Iban Siendo Sanadas Iban Como Cerrándose Una Clamaba Señor Señor Yo Deseo Perdonar A Esta Persona Que Miró Tan Profundo Señor Señor Quise Herirme Pero Yo Estaba Herido Herido En la Profundidad De Mi Corazón De Mi Alma Santo Dios Amén Y Comenzó El Señor Poco A Poco A Darme De Su Fuerza Y Señor Ayúdame Esto Me Duele Esto Difícil Señor Aleluya Y El Señor Comenzó A Darme Fuerza Y Yo Pude Sentir Sentir Cuando Yo Iba Siendo Sanado Y Sanado Y Sanado Y Cada Día Sanado Y Sanado Y Sanado Y Por Esto El Señor Me Contaminando Al Pueblo Con Esas Heridas Están Contaminando Las Demás Almas Porque Ellos No Han Perdonado Como Pueden Predicar Un Evangelio De Perdón Cuando Ellos No Han Perdonado Si Nuestro Señor Jesucristo Dijo En La Cruz Padre Padre Perdónalo Porque Ellos No Saben Lo Que Hacen Santo Dios Amén Él Praticó El Perdón Todo Su Ministerio Y Como Que Nosotros No Podemos Praticar El Perdón Si Tenemos Tenemos Que Perdonar Tenemos Que Perdonar A Los Que Nos Ofenden Tenemos Que Perdonar A Los Que No Hacen Daño Mis Hermanos Que Lindo Es El Señor En Esta Hora Yo Siento Su Presencia Es Unción Aleluya El Señor Está Lindo El Le Está Hablando Necesita Perdonar A Su Esposo Y A Muchos Más Aleluya Ya Se Ha Preguntado ¿Por qué Siento Esto Dentro De Mí? Porque Mi Vida Está Como Paralizada Mira Sierva De Dios Así Te Digo Santo Dios Perdona A Tu Esposo Perdona A Los Que Deben Perdonar Santo Dios Amén Es Verdad Que En El Pueblo De Dios Últimamente Yeren Mucho Las Almas Yeren Mucho La Vida Santo Dios Amén Pero Mira Hay Que Perdonar Tenemos Que Perdonar Si No Perdona Tu Vida Sierva No Va A Crecer Mira Perdona A Tu Esposo Perdona Señor Me Aleluya Porque Tu Santo Dios No Has Perdonado Tienes Que Perdonar Sierva De Dios Mira Tienes Que Perdonar Santo Dios Y Tu Verás Lo Que Dios Va A Hacer Contigo Tu Verás Lo Que Dios Va Hacer En Tu Vida Si Perdona Santo Dios Amén Solo Tienes Que Perdonar Y Avanza Tu Matrimonio Se Mueve Tu Vida Se Mueve En El Señor Totalizado Aleluya No Nos Movemos No Hay Movimiento De Dios Oh Gloria Oh Gloria Santo Dios Amén Así Que Perdona Hoy Señor Yo Perdono Señor Yo Deseo Perdonar Dame Tu Fuerza Señor Yo Deseo Señor Perdonar A los Que Me Han Ofendido Y Tu Verás Lo Que El Señor Va A Ser Sierva El Señor Te Sana El Señor Va A Sanar Tu Corazón Porque El Que No Guarde Raíces Madaguna En Contra De Tu Esposo Ni En Contra De La Iglesia Santo Dios Amén Porque Si Continúa Por Ahí El Enemigo Te Va A Hacer Mucho Daño A Tu Vida Aleluya Te Va A Llevar A Apartarte De Los Caminos Del Señor Santo Dios Amén Aleluya Aleluya Tenemos Que Caminar Con Sabiduría En El Señor Porque Si No Satanás No Gana Ventaja Mis Hermanos Santo Dios Amén Tenemos Que Tener Cuidado No Podemos Darle Lugar Al Diablo Porque Si Le Damos Lugar Mis Hermanos Aleluya Nos Hará Muchos Daños En Nuestra Vida Y En Nuestro Ministerio Santo Dios Por Dios Dios No Llama Que Nos Humillemos Ante Su Presencia Porque Con Este Matrimonio No Puede Ser Salvo Santo Dios Amén Porque Ellos No Han A Perdonarse El Uno Al Otro Si No A Perdonarte Mi Hermano En Tu Matrimonio Si No Perdona Tu Esposa Si Esta Esposa No Te Perdona A Ti No Van Avanzar En Su Matrimonio Van Terminar En Divorcio Terminarán En Separación Y Luego En Divorcio Santo Dios Amén En Esta Hora Porque No Han A Perdonarse Hay Muchas Palabras Que Se Dicen Bajo Enojo En El Matrimonio Que Ofenden Tanto Del Esposo Al Esposo Santo Dios Amén Y Tienen Que A Perdonarse El Uno Al Otro Aleluya Como Jesús Enseñó A Su Disípulo Mira Perdona Tu Esposa Mira Que Tu Esposa Te Perdone A Ti Aleluya Hermana Tú Que Me Escucha Perdona Tu Esposo Aprendan Los A Perdonarse En El Señor Amarse En El Señor Aleluya Si No Se Perdonan No Se Van A A Amar Y Aunque Se Amen Podrán Terminar En Divorcio Si No A Perdonarse El Uno Con El Otro Santo Dios Porque Bajo Enojo Bajo Ira Se Ofenden El Uno Al Otro Pero Como No Han A Perdonarse Santo Dios Amén Aleluya Van A Terminar En Divorcio Sataná Va A Utilizar Eso En Contra De Vosotros Cuidado 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 Siervo Y Sierva Del Señor Mucho Cuidado Santo Dios Amén Busquen Al Señor Con Su Corazón Y Aprendan Aprendan Aleluya Perdonarse El Perdón Es Muy Importante En El Matrimonio En La Familia Los Padres Con Los Hijo Con Los Padres Santo Dios Amén Aprendan Santo Dios Aleluya A Perdonarse Que Dios No Perdonó En Cristo Aleluya Regreso Santo Dios Después Un Momento A Tomar Un Reposo Aleluya Un Receso Santo Dios Amén Que Lindo Es El Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya A Las Alturas Y A La Tierra Paz Que Lindo Es El Señor Aleluya Que Grande Este Dios Maravilloso Aleluya Un extraño sonido como de trompeta ya suena y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra un encuentro glorioso en el vasto universo se observa es la gran reunión de Jesús del Señor y la gloriosa iglesia y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería y en el rostro de los redimidos se den alegría al mirar a Jesús en su trono que hermoso este día y en el rostro de los redimidos se den alegría al mirar a Jesús en su trono que hermoso este día bienvenido señor a la tierra 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 Un escenario sonido como de trompeta ya suena Y una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús, el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozo al ver el Mesías Al Jesús que una vez prometió que otra vez volvería Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría Al mirar a Jesús en su trono hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 Que lindo es el Señor, aleluya En esta hora, Santo Dios, aleluya Saludo ahí a las hermanas y hermanos que nos escuchan ahí Santo Dios, amén Que lindo es el Señor, aleluya Nuestro Dios es tan grande, tan maravilloso, aleluya Podemos regocijarnos en Él, aleluya Hay tantas cosas que necesitamos aprender en el Señor, aleluya Pero poco a poco Él nos enseña Dice Mateo capítulo 21, aleluya Que cuando se acercaron a Jerusalén Llegaron a Besafajé, el monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos diciendo Ir a las aldeas que están enfrente de vosotros Y enseguida hallaré una asna atada y un pollino con ella Desatala y tráemelo Así que si alguien os dice algo Contestadle, el Señor lo necesita Pero luego lo devolverá Todo esto aconteció para que se cumpliese Lo que dijo el profeta Decía la hija de Sion Tu rey viene a ti Manso sentado sobre un asno Sobre un pollino Hijo de animal de carga, aleluya Que lindo es el Señor, aleluya Santo Dios, entonces los discípulos fueron E hicieron como Jesús les mandó Trajeron la asna y el pollino Pusieron sobre ellos su manto Y él se sentó encima La multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Otros colgaban ramas de árboles Y tendían en el camino Y la gente que iba delante Y la que iba de atrás Clamaba diciendo Osana al hijo de David Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Santo Dios cuando entró a Jerusalén En toda la ciudad Se agitó diciendo ¿Quién es este? Y la gente le decía Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea Que lindo es Dios, aleluya Ahora Verso 12 Entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera A todos los que vendían Compraba en el templo Volcó las mesas De los cambistas Y sillas De los que vendían palomas Y les dijo Escrito está Mi casa es casa de oración Se llamará Pero vosotros la habéis hecho En cueva de ladrones En el templo se le acercaron ciegos Cojo y los sanó Pero los principales sacerdotes Y los escriba Viendo la maravilla Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Diciendo Osana al hijo de David Se enojaron Y le dijeron Oye lo que estos dicen Jesús les dijo Si nunca leísteis De la boca de los niños De los que maman Fundate las alabanzas Dejándole Salió fuera de la ciudad A Betenia Y se quedó allí Que lindo es Dios Amén Aleluya Fíjense Que comenzamos Estos acontecimientos Con la Con la Aleluya La Ana Aleluya Santo Dios Amén Con la asna Atada Que Jesús envía A su discípulo A buscar Y dice que tenía Un pollino Una bebé Un bebé Santo Dios Amén También con ella Sabemos que era Madre Aquella asna Que Jesús Iba a montar Era madre Tenía Una bebé Con ella Santo Dios Amén Estaba parida Que lindo es el Señor Santo Dios Pero cuando La asna Aleluya Tiene un significado Especial Y le voy a decir Por qué Porque todos En Dios Tenemos que dar fruto Aleluya Jesús no podía Montar una asna Que no tuviese un pollino Que no tuviera un hijo O una hija Tenía que ser parida Porque la asna Representa Los frutos Aleluya Los frutos Que tú y yo Tenemos que dar Entonces Jesús muestra De que todo Lo que estaba Alrededor de él Tenía que dar fruto Todo lo que está En él Tiene que dar fruto Pero ahora Cuando entra Israel Entra Jerusalén Santo Dios En Jerusalén No había fruto De Dios Para nada En lo absoluto Sino que solamente Habían quejas Y murmuraciones Aleluya Ventas Ventas En las casas De Dios Mercadería Mis hermanos Dios los bendiga Hermanas Aleluya Mercadería En la casa De Dios Aleluya Búsqueda De 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 querer Santo Dios Aleluya De ganar Finanzas De ganar Intereses Los sacerdotes Solo estaban Interesados En ganar Intereses No le importaba Santo Dios Aleluya No le importaba La condición Del pueblo Que estaba Muerto Espiritualmente Ante la presencia De Dios No había No había No había No había No le interesaba Solo le interesaba A ellos Ganar Para su propio Interés Pero la vida Espiritual Desde el pueblo De Dios Que estaba vacío El pueblo Estaba muerto Espiritualmente Hablando Eso a ellos Eso a ellos No le interesaba Pero Jesús Como es el buen Pastor Y el buen Pastor Da su vida Por las ovejas Él si estaba Interesado En el estado Actual De sus ovejas Porque él Sabía Que si en el Templo de Dios En la casa De Dios No había Presencia De Dios No había Búsqueda De Dios No había Llenura De Dios El pueblo Estaba Estar muerto Espiritualmente Hablando Y así mismo Estaba Israel Espiritualmente Estaba muerto No había Fruto No había Fruto Digno De arrepentimiento En los sacerdotes Porque no había Búsqueda De Dios Y lamentablemente Lo que está Aconteciendo Hoy en día En muchas Iglesias No hay Presencia De Dios No hay Fruto Las personas Así como entran Hasta peor Salen Mis hermanos Y las almas Las pobres almas Van de iglesia En iglesia Buscando Presencia De Dios Buscando Que Dios Les llene Buscando Un pastor Que verdaderamente Tenga su vida Dedicada a Dios Un pastor Que conozca A Dios En lo íntimo Un pastor Que esté lleno De la presencia De Dios En la unción Del Espíritu Santo Óyeme Pero cuan difícil Es esto Yo tengo personas Que me escriben Y me dicen Hermano Elvi Acá en la ciudad Donde estoy Estoy buscando Una iglesia Santo de Dios Que predique La sana doctrina Que predique El evangelio De verdad Que hable De la venida Del Señor Que crea En el racto Y me dicen Que caminan Pueblo Tras pueblo Ciudad Tras ciudad Buscando una iglesia Que predique El racto De la iglesia Que Cristo Ya viene Y no Consigue En esto Que triste Mis hermanos Aleluya Lo que está Aconteciendo Actualmente Hay una Mortandad Aleluya En la tierra No voy a decir Ningún lugar Específico En la tierra Que esto Que esto Da pena Aleluya Da tristeza En el corazón Escuchar las cosas Que uno está Escuchando Que los pastores Siervos de Dios Llamados por Dios Los ministros De Dios No estén Predicando La sana doctrina No estén Predicando Que Cristo Viene ya Por su iglesia Que el racto Aleluya Es una realidad Y que va a acontecer En cualquier momento Cualquier momento El Señor Toma su iglesia De la tierra Aleluya Pero esto No se escucha En las iglesias Y las personas Me escriben Y me dicen La iglesia Que estoy Aleluya Actuando Asistiendo Aleluya Allí no se habla Del racto Santo Dios Y cuando le he preguntado Del racto Me dicen Que como que Eso es como Para los fanáticos No se que cosa Y no hablan Del racto Mi hermano Lo cual es bíblico Donde Jesús Dice en Mateo 25 Que a la medianoche Se dio un clamor Ahí viene el novio Salir para recibirle Aleluya La que Santo Dios Aleluya Las insensatas Junta con las prudentes Se levantaron A preparar su lámpara Pero las insensatas Se dieron cuenta Que no tenían Bastante aceite Para la venida Del Señor Y fueron De las insensatas A pedirle De su aceite Y dicen Las sabias Para que no nos falte A nosotras Aleluya Vayan a los que venden En Santo Dios Y porque hablan así Porque el evangelio En estos últimos días Iba a ser una cosa De venta De negocio Vayan a los que venden Muchos están vendiendo El evangelio Hoy en día Los evangelistas No predican Si no se les da Una ofrenda Están vendiendo La palabra de Dios Es una venta Es una venta Lo que están haciendo Las iglesias Vayan a los que venden Vayan a comprar A los que venden Porque eso es lo que Está aconteciendo En muchas iglesias Es venta A venta De la palabra De Dios Aleluya Ya no se predica En el evangelio Porque se ama A Dios Y a su palabra Aleluya Se predica Por puro interés Y las almas Con poco discernimiento Pueden ver esto Pueden discernir esto Aleluya Santo Dios Amén De que si no tienen Ese día Para dar Aleluya Un peso De ofrenda Se sienten mal Y por eso A veces no regresan A la iglesia Ya no se le dice A la iglesia A las almas Mire si usted no tiene Para ayudar Con su ofrenda O su diezmo No se preocupe Santo Dios Pero busque a Dios Busquelo de corazón Que Dios le va a ayudar Dios le va a suplir Ya eso no se habla Ya eso no se dice Y la aleluya Y las almas Se sienten tan mal Y cuando usted Cuando usted va Por las casas Y usted consigue A personas retenidas A veces las personas Entran al internet Y el Señor Lo guía a este programa Y me escriben Aleluya De su situación Económica Malísima Aleluya Pero cuando comienzan A escuchar La palabra de Dios Y comienzan a obedecerla Dios empieza A abrirle la puerta Y a suplirle Y a hacer milagros En sus ofrendas En su vida Aleluya Santo Dios De finanzas Y se empiezan a gozar Como me dijo Una hermana 15 años Yo en una iglesia Hermano Elvi Santo Dios Y nunca Yo he sido bendecida 15 años Diezmando Y ofrendando Aleluya Y como yo recibo Un cheque de gobierno Un cheque fijo Todos los meses Aleluya Como eso es lo que yo recibo Mi hermano Porque ya estoy retirada Pues 15 años Diezmando Y ofrendando Y mi cheque Igual Todo el tiempo Y le dije Mire hermana Si usted Mire Si usted Ayuda Nuestro ministerio Para ayudar A los pobres En Israel En África Yo le aseguro A usted Que Dios Va a hacer algo Con usted En su vida Todo lo que se comprometan Y la hermana Comenzó Aleluya Por fe A ayudarnos Y la hermana Me escribió Tres meses Luego Y me dice Hermano Elvi Esto es un milagro De Dios Nunca antes Había yo recibido Un dinerito más De lo que recibo De mi retiro Aleluya Ahora por primera vez Se me envía Un cheque Extra Aleluya Bastante grande Dije que se me desvía Cuando esto Nunca había acontecido Por primera vez Como usted dice Dios Hice un milagro Dije Sierva de Dios Es que yo sé Yo conozco a Dios Yo lo conozco Personalmente Y sé del Dios Que le estoy hablando Dios me dijo a mí Que lo que ayudara En nuestro ministerio Él lo iba a bendecir Pero yo no tomo Sus manos Y se las doblo Detrás de su espalda Para hacer que usted Nos ayude No Usted Órale a Dios Usted Órale a Dios Si Dios quiere Que usted nos ayude Si Aleluya Si Dios le dice Que no No lo haga Pero si Dios Le dice que si Sea obediente Aleluya Sea obediente A Él Y usted verá Como se van a abrir La ventana de los cielos Sobre su vida Como Dios Va a reprender Al devorador Santo Dios Que le detiene Santo Dios Amén Aleluya Hay personas Que nos ayudan Y nos ayudan Por lo que Dios Le está supliendo Extra Comenzaron a hacerlo Por fe Aleluya Y Dios comenzó A aumentarle Personas que comenzaron En negocio El negocio Estaba yéndole Muy mal Y me decían Hermano Elvis Solo le pude enviar Este poquito Porque mi esposo Y a mí Nos están yendo Muy mal En el negocio Y hoy en día Dios le ha multiplicado Al ciento por uno El negocio El negocio Le está yendo Muy bien Muy prosperado Con mucha abundancia Actualmente Aleluya ¿Quién lo hace? Dios Él es quien lo hace Mis hermanos No lo hace el hombre Lo hace Dios Aleluya Que apenas ellos Podían tener El negocio abierto Aleluya Y ahora el negocio Tiene más En abundancia Aleluya Y ellos se acuerdan Cuando no tenían Nada prácticamente De como Dios Hizo el milagro Porque es que Para Dios Nada es imposible Pero las cosas De Dios Tienen que hacerse Conforme A su palabra A la obediencia Y a la fe De cada uno Santo Dios Amén Y yo sé que Dios Continuará siendo Lo imposible posible En esta mala economía Los que están Trabajando con nosotros En el ministerio Para ayudar a los pobres En Israel En África En esta mala economía A ellos Le está yendo muy bien A todos nosotros Económicamente Estamos muy bien Ninguno Estamos careciendo De nada Dios Nos está supliendo Lo que Dios Nos ha prometido Porque primeramente Estamos ayudando A la casa de Dios Israel Israel Donde está El nombre de Dios A los pobres De Israel Estamos sosteniendo A los pobres De África Estamos sosteniendo Y no por grandes Organizaciones Sino por organizaciones Pequeñitas Allá mismo Donde le estamos Enviando la finanza Lo cual está yendo Directamente A las familias Pobres Y Dios Está haciendo la obra Para su gloria Dios Está supliendo Y las almas Están viendo Y se están Regocijando Y muchos me dicen Pero como yo no sabía Esto antes Hermano Elby Es que todo es En el momento De Dios Es en el momento De Él Que Dios Hace la obra Mis hermanos Pero está bien Por si alguno No cree Pues ore Ore Así le dije a los hermanos Usted no me envía Una ofrenda Para acá Si usted no ora Absolutamente Y vieron hermanos Que el Señor Le dijo Mira Envíale los diezmos A mis siervos Envíale los diezmos Y rápido Corrieron a hacerlo Porque cuando comenzaron Enviar las ofrendas Y Dios empezó A abrir las puertas Y a bendecirlos Rápidamente Comenzaron a orarle A Dios A ver si Si debían Diezmar también Y el Señor Le dijo Si Envíale las ofrendas A mis siervos Los diezmos Y ahí comenzaron A hacerlo Mis hermanos Y se han quedado Atónitos De lo que Dios Está haciendo Sorprendidos Aleluya Santo Dios Porque para Dios Nada Es imposible De nuevo Para Dios Todo es posible La gloria sea Para Él Aleluya Entonces En estos últimos días Lo importante Que Dios quiere Es que usted y yo Tengamos con Él Una relación personal Tú mi hermana Tú mi hermanito Aleluya Procura Orar Ante el Señor Hablar con Dios Todos los días Buscar su presencia Lleva una vida En arrepentimiento Ante su presencia Para que Dios Así Comience a hablar contigo Dile Señor Háblame Sea por sueño Sea por visiones Como tú quieras Señor Pero por favor Háblame Sea por tu profeta Sea por tu palabra Pero te pido Que me hable Te pido Que me guíe Por tu Espíritu Santo Porque tú Dice en tu palabra Que el Espíritu Santo Nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Y cuando tú Comienzas a hablar Con Dios Y a buscarlo A mostrarle a Dios Interés En las cosas De Él Porque eso es lo que Dios quiere Dios sabe Que Él es el único Que a ti te conviene Él es el único Que puede saciarte Que puede saciar tu sed Que puede saciar tu hambre El que comiese de este pan No tendrá hambre jamás El que tomara del agua Que yo doy Le digo a la mujer Samaritana Nunca tendrá sed Él es el único Que puede saciarte Jesús El único Es Jesús El que te puede saciar Y Dios sabe Y comprende esto Aleluya Hasta lo más profundo Pero lo triste de esto Que el hombre Acá en la tierra No lo sabe No lo sabe Aleluya Muchos como Job Dicen de oída Te había oído Pero ahora mis ojos Te ven Tenemos que buscar Esa intimidad Con el Señor Y por medio De tener una intimidad Con Él Él se nos revela A nosotros Nos das Nos das a entender Su plan Y su propósito Para con nuestra vida Aleluya Y caminamos En la seguridad En la certeza De lo que se espera En la convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron Aleluya Testimonio De los sabios De nuestros padres Aleluya Como Abraham Noé Y todo ello Aleluya Por la fe Alcanzaron Buen testimonio Por medio De la palabra De Dios Fue creado Los cielos Y la tierra Tú y yo Todo ha sido afirmado A través de la palabra Por la fe en ella Por la fe en Cristo Por la fe en Dios Aleluya Y Dios quiere crear En ti Lo que no hay Y para Dios Hacer eso Tiene que ser A través de la fe No de la fe de Dios De la fe Tuya en Dios Oh Gloria Tú tienes que creerle A Dios Que Él puede hacer Todas las cosas Posibles Es necesario Que el que a Dios Acerca Crea que le hay Y que le haga Donador De lo que le buscan Dice Hebreo Aleluya 116 Tú tienes que Acercarte a Él En la certeza Creyendo que Dios Va a hacer en ti Lo que Él promete Lo que promete A través de su palabra Él lo va a cumplir En ti Cuando tú le creas A Él Dios solo busca A una mujer O un hombre Que le crea Puedes decir tú Amén Yo soy esa mujer O yo soy ese hombre Aleluya Puedes decir amén Puedes escribir ahí Amén Yo soy esa Yo soy ese Que le creo a Dios Porque en el momento Que tú pongas Tu fe en Él Las cosas en tu vida Van a marchar Para bien Dios va a comenzar A hacer en ti Una obra Aleluya Algo nuevo Algo aleluya Que no fue mencionado En los antiguos Dice la Biblia Algo desconocido Porque será entre tú Y Dios Dios hará algo en ti Aleluya Glorioso Dios te levantará Aleluya Y te reformará Aleluya Y te santificará Te renovará Hará de ti Una nueva criatura En Cristo En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor nuestro Oh gloria Comenzará un cambio En ti Aleluya Por dentro de ti Primero límpiérselo De adentro del vaso Dijo Jesús Comenzará el Señor A limpiar tu corazón A limpiar tu alma Y tu espíritu Lo que no se puede ver Aleluya Y comenzará Dios A cambiarte A transformarte Con su poder A hacerte conforme A la imagen De su Hijo Jesús Y hacer de ti Un vaso nuevo Aleluya Una sierva nueva Que ya no va a hablar Como antes hablaba Porque hay muchos cristianos Que todavía maldicen O dicen mal Todavía hay muchos Muchos cristianos Aleluya Que dicen malas palabras Palabras Aleluya Malignas Santo Dios Amén Que hacen daño Contaminan a los demás Y se contaminan Ellos mismos También Oh Santo Dios Aleluya Hay personas Aleluya Que no detienen Su lengua Para hablar Hablan lo primero Que les llega a la mente Lo dicen No lo piensan No lo meditan No lo calculan Santo Dios En su mente Sino que dicen La primera palabra Que les llega a ellos Santo Dios Y ofenden Y hacen daño Aleluya Santo Dios Y hacen daño A ellos mismos Y no entienden Aleluya Que nosotros Nos fuimos llamados A robar Matar o destruir Que eso es lo que Satanás hace No lo que tú y yo hacemos Dios nos ha llamado A que tengamos vida Y que la tengamos Y la tengamos en abundancia Esa vida viene a través de Jesús Cuando la recibimos Él empieza a fluir en nuestro Y comienza la vida de Dios A fluir a través de nosotros A través de Jesucristo Trae su luz Trae su alegría A su verdad Y comienza a fluir Y sus revelaciones Comienzan a fluir Comienza la vida La vida en abundancia Para cuando abrimos Nuestra boca Antre las almas Que están necesitadas Que están perdidas Que están en tiniebla Esa luz Es Cristo a través de nosotros Comienza a iluminar El camino a ellos Comienza a mostrarles Su vida pecaminosa Comienza a mostrarles A ellos Que no están con Dios Que no están parados Con Dios Y comienza las almas Arrepentirse Comienza a darle su vida Al Señor Y Dios comienza a levantarlo Dios comienza a restaurarlo Dios comienza a darle vida Y vive en abundancia Aleluya Que lindo es el Señor Aleluya Dios anhela Más que tú Dios anhela Más que tú Cambiarte Quizás tú dices Yo quiero ser cambiado Por el Señor Quizás mis hermanas Dicen Yo quiero ser cambiado Hermano Elby Por el Señor Pero yo quiero decirte Que el anhelo de Dios Es más grande Por cambiarte a ti Porque antes de que tú fueses Ya Jesús era Y Él anhela Y Él desea Verte a ti Como una nueva criatura En Él Formado Realizado Santificada Santificado Para Él Oh gloria Aleluya Él desea verte lindo Como novia Como novia suya Aleluya Una iglesia gloriosa Una iglesia santa Una iglesia pura Aleluya Linda Y replanteciente La cual son las obras De los santos Él desea Él anhela Verte a ti De esa manera Aleluya Verte Aleluya Santo Santa Para Él Aleluya Te llena Él anhela De que tú Estés lleno Oh santo Él desea Que en ti Estén todos Todos los dones Del Espíritu Santo Todos los dones Oh que tú Estés fluyendo Bajo su gloria Bajo tu Bajo su unción Bajo su poder Oh Él desea Verte así Cambiado Transformado Él desea Aleluya Porque Él te ama Él te ama Aleluya Dios te bendiga Ahí Paula Dios te ama A ti Mucho más De lo que tú Jamás y nunca Poder Amarle a Él Él te ama A ti Y Él desea Aleluya Más que tú Que tú estés A su lado Por toda la eternidad Oh Él desea Verte a la eternidad Con Él Oh Él desea Aleluya Por eso dice Juan 14 Yo iré a ser morada Por vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estén Oh que lindo Que lindo Jesús Que lindo Jesús Oh Él fue a crear Morada para ti Él fue a ser morada Para mí Para que donde Él esté Tú también estés con Él Él desea deleitarse En ti Por toda la eternidad Oh Él quiere Que tú estés a su lado Como caminando Como su hija Como su hijo Él quiere gozarse contigo Él quiere escuchar Tu alabanza Cuando tú abres tu boca Y le alabas Cuando tú abres tu boca Y le glorifica Y le salta Oh que lindo ese día Que lindo Que lindo esa eternidad Cuando tú estés Al lado del Señor Y tú le miras Y tú le digas Padre te alabo Padre te bendigo Padre te salto Cuanto deseo estar A tu lado Cuanto deseo estar En la eternidad Contigo Señor Oh Gloria Oh Gloria Oh Gloria Gloria al Cordero De Dios Aquel que quita El pecado del mundo Yo te salto Por este gran privilegio De estar a tu lado Gracias Jesús Gracias Maestro Aleluya Oh Gloria Que lindo ese Señor Que lindo es el Señor Aleluya Dios tiene un gran anhelo Y eres tú Dios tiene un gran anhelo En su corazón Oh el corazón de Dios Palpita El corazón de Cristo Palpita El corazón del Espíritu Santo Se estremece por ti Oh como Dios te ama Como Dios desea Que tú estés a su lado Por la eternidad Oh Él no solo no quiere Que tú Él no quiere que tú Estés solamente mil años No Él quiere matar El más tiempo contigo Oh Aleluya Él quiere que tú lo mire Diga papito lindo Aquí estoy Te amo Padre te amo Padre Cuanto he querido estar contigo Padre que bueno eres Que maravilloso eres Oh Padre Padre Nadie como tú Oh Gloria Como tú me entiendes Padre Como tú me comprendes Padre Gracias por lo que me ha dado Padre Yo no era merecedor de esto Pero gracias Gracias por enviar a tu Dios A morir por mí En la cruz del Calvario Padre Que lindo papá Que lindo Oh Gloria Aleluya Santo Dios Aleluya Que lindo es el Señor Aleluya Dios está anhelando Estar contigo Él anhela con su corazón Que tú estés ante su presencia Por la eternidad Oh Él anhela De que tú seas parte De su familia Oh ser familia de Dios Que lindo es Aleluya Parte de su gran familia En los cielos Él desea Él anhela Que tú estés con Él Oh que ansioso Está el Padre De tener a su hijo A su lado Cuando nuestros hijos Están alejados de nosotros Como anhelamos Estar cerca de ellos Así Dios Está anhelando Estar contigo Compartir contigo Su gloria Compartir contigo Su riqueza Cuántas grandes Cuántas grandes son Las riquezas de Dios Y Él todas Las quiere compartir contigo Él quiere escuchar Tu alabanza Él quiere escuchar Tu gozo Cuando tú abras tu boca En la eternidad Y le digas Padre que lindo eres Que maravilloso eres Padre Padre tú creaste Todas estas cosas Y Él te diga Si mi sierva Si mi siervo Yo lo hice por ti Oh yo quería Que tú te gozaras De esto Yo quería que disfrutaras De mi creación Por ti la hice Aleluya Que lindo es Dios Que lindo es el Señor En esta hora Oh gloria Aleluya Los cielos Los cielos Fueron creados Para ti Para que tú estuvieras Con tu Padre celestial Allá Y tú disfrutaras De su creación Oh hay cuantas cosas Lindas En el cielo Mira yo caminé En ese cielo Y yo vi cosas gloriosas En ese tercer cielo De mi Padre Cuantas cosas lindas Yo vi Cuanta creación linda Yo vi Allí hay piedra Preciosa Que jamás ni nunca La he visto en la tierra Oh que lindas son Que hermosas Allí yo vi pájaros Allí yo estuve en un parque Aleluya Donde los redimidos visitan Allí yo vi aves Aleluya Linda Preciosa Aleluya Aves Santo Dios Que no hay en la tierra Oh que lindo Yo me deleitaba Y la miraba Que linda La creación de Dios Como ella Alababan a Dios Que glorioso Nuestro Padre Cuanto Dios Tiene para ti Y para mi Y el desea Y anhela Aleluya Que vernos Allá en el cielo Con el Pero tu tienes que Buscarle acá en la tierra Tu tienes que sacrificarle Esto no es fácil Aquí abajo Santo Dios Estamos arrodados Por tinieblas Santo Dios Amén Cada día Hay una lucha Por cada alma Cada alma Es una lucha espiritual Que hay por cada vida Satanás quiere llevar Las almas Al infierno Él quiere que todos Se pierdan Santo Dios Amén Pero nosotros Tenemos que orar Orar por las almas Ora por las almas Ora por los países Ora por las naciones Que Dios salve las almas Que Dios las alcance Con su poder y sución Que las almas vengan A los pies de Jesucristo Y que Él la cambie La transforme En el nombre de Jesús Ora por las almas Ora por los países Viene en juicio A la tierra La ira de nuestro Padre Está haciendo hacer Punto de ser derramada Ahora Ora que Dios salve las almas Ora que las almas Escapen Que miles Millones Sean salvos Aleluya Santo Dios Porque muchos perecerán Muchos perecerán Oh gloria Aleluya Tenemos que clamar Tenemos que clamar Mis hermanos Por las almas Tenemos que pedirle a Dios Que las alcance Tenemos que tener misericordia Nosotros hemos recibido Misericordia Ahora tengamos misericordia Los hemos recibido De gracia De gratis Ahora tenemos que dar Misericordia Santo Dios Clamar por las almas Mira no te acuestas Sin clamar Aleluya No te vaya a tu cama A tu lecho Sin clamar Clama 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 por las almas Que Dios las salve Mira no te vaya A tu trabajo Sin clamar Ora ante la presencia De Dios Cuando te levante Ve ante Dios Aleluya Clama por las almas Clama por ti Tus familiares Clama Clama Que hay un devorador Hay uno que vive A matar A robar Y a destruir Santo Dios Aleluya Que busca Como león rugiente Buscando a quien devorar Ora Ora Clama Clama Vuélvete al Señor Con corazón En humillación Y pide al Señor Perdón por tu pecado Por tu orgullo Tu incredulidad Y tu duda Santo Dios Amén Aleluya Arrepiéntete Contente su presencia Y perdona En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Santo Dios Clama por las almas Dile Señor Salve las almas De las naciones Señor Mira esa gran nación De la tierra Llena de millones De almas Señor Te pido Que la salve Mira a India Señor Cuantos niños En aborto Lo tiran a la basura Señor Te pido Que salve las almas Vienen juicios Señor A India Señor Salve las almas Antes que vengan A los juicios Mira a China Señor Más de dos billones De almas Señor Tiran a los niños Las niñas A la basura Señor Matan a los niños Y aún se lo comen Señor Te pido Que salve las almas Antes que vengan A los grandes terremotos Chínalo Oh Dios En el nombre De Jesús Y cuando tu clamas Y Dios oye Tu clamor Tu sabes Lo que Dios hace Dios dice Amén Dios dice Amén De de su trono Cuando tu clamas Por las almas Por las almas Que se pierden Aleluya Tu clamas Él Él dice Amén Aleluya Y dice Mi hijo Ve y salva Las almas Porque mi sierva Allá en la tierra Mi sierva Allá en la tierra Ahora por ella Ahora yo te pido Mis hijos Ve sálvalo Ve sálvala Ve toca los corazones Ve vuélvelo a mí Vuélvelo a mí Aleluya Santo Dios Amén Jesús desciende Y desciende La unción El poder Del Espíritu Santo Y Dios Aleluya Levanta a los evangelistas Sus siervos Sus siervas Y lo llena De su Espíritu Santo Para que abran su boca En los parques Aleluya En diferentes lugares En las ciudades En los lugares públicos Y levantan su voz A través de la radio Y la televisión Y dicen Mira Cristo te ama Ven a sus pies Ven antes que muera Y las armas Y las armas son tocadas Y las almas Vienen a los pies Del Señor Porque el Señor Está tocando Porque hay oración En la tierra Hay oración Porque Dios Salva las almas Y Dios Da órdenes Que esas almas Sean salvas Y son salvas Oh gloria Aleluya Dios salva Las almas Cuando tú y yo Oramos Santo Dios Si tú oras Por tus familiares Aunque sean En conversos Aunque venga La tribulación Ya tan cerca No importa Aunque te vayas Tú en el racto Y ellos se quedan No importa Porque ya tú oraste Por ello Y esas oraciones Son como olor fragante Dice Apocalipsis Que van ante la presencia De Dios Aleluya Y van llenando las copas Y van llenando las copas En el cielo Y Dios dice Ok Allá mi sierva Antes de venir en el racto Me oró por todos Sus familiares Ahora yo tengo Una obligación De salvarlo Y aunque vengan acá Y le ofrecan la marca Y estén trabajando Aún en el gobierno Y le quieran poner la marca Dios dice No No voy a permitir eso Porque mi sierva Voy a borrar La oración de mi sierva Y de mi sierva En la tierra Que lloraron Por la salvación De estas almas Y yo lo voy a salvar Y a Dios Impide que le pongan la marca Santo Dios Aleluya Allá corren las almas Corren las almas Y no saben por qué Aleluya Oh gloria Y Dios viene Y los lleva al arrepentimiento Y Dios les recuerda Acuérdate Cuando escuchaste La palabra en la tierra Cuando yo tenía Mi iglesia en la tierra Ahora están en el cielo Tú sabes que el racto Fue una realidad Yo me lo llevé Ahora te toca a ti morir Morir Dejarte cortar las cabezas Y allá las almas Dios las toca En cierta ocasión El Señor me llevó A la tribulación Y yo vi una familia Que corría a la tribulación Ellos corrían De los demonios Y del ejército De la tierra Que querían capturarlo Para ponerle la marca Y ellos corrían Y ellos corrían desesperadamente Y yo vi al Señor Con sus ángeles En las nubes Santo Dios Y yo vi cuando Le estaban disparando Y yo decía Ay Dios mío Lo van a matar Lo van a matar Y yo vi cuando El Señor le dio Moriré a los ángeles Para que se le pusiesen Delante de las balas Para que las balas No le dieran a esos cuerpos Para que ellos Puyiesen escapar Y poder ser salvos Y yo miré Cuando los ángeles Se bajaron de las nubes Y se le pusieron adelante A aquellas familias Que iban corriendo Y yo vi cuando Los demonios Vieron a los ángeles Y huyeron Pero el ejército No veía a los ángeles Y la bala Le daban a los ángeles Aleluya Y no pasaba Que no le hacían daño A los siervos del Señor Aquellos que corrían Aquellos que querían Dar su vida por Cristo ¿Por qué? Porque hay gente Acá en la tierra Que oran por ellos Hay iglesias responsables Que oran Mira ahora por ellos Ora por tus familiares Aunque sean inconversos Aunque estén En la religión Del mundo perdido Mira ahora por ellos Que Dios los salve Que el Señor los alcance Que el Señor Aleluya Los protege en la tribulación Y el Señor los salve Aleluya Santo Dios Y el Señor lo hará A través de tus oraciones Lo hará Porque para Dios Nada es imposible Nada Es imposible Para Él Si tú oras Si tú clamas Él lo va a alcanzar Él lo va a regresar A Él Santo Dios Aleluya En esta hora Y Él va a honrar Tu oración Porque Él dice en su palabra Yo honro A los que me honran Escucha bien Yo honro A los que me honran Cuando tú le oras a Dios Por fe Que salve a tus familiares Tú estás honrando a Dios Porque tú estás en obediencia De su palabra Aleluya Tú estás en obediencia Serán salvos tú Y tu casa Dice la Biblia Promesa de Dios Cuando tú honras a Dios Ten por seguro Que te bailes en el rato Tranquilo Tranquila Pero tus oraciones No quedarán a tierra Sin que antes Hagan la voluntad de Dios Cuando vaya ante la presencia De Dios Dios el Padre Dice amén A esas oraciones Y ya Jesús sabe Lo que tiene que hacer Ahí no hay que enseñarle nada Él es Dios Por los siglos de los siglos Él sabe lo que tiene que hacer Cuando tú oras Salvar A tus familiares Honrar tu oración Por eso te digo Ora por las naciones Ora por tus familiares Santo Dios Amén Ora Aleluya Ora por ello Que lindo Dios Aleluya Que lindo es el Señor Ora por ello Que Dios va a hacer la obra Dios va a hacer la obra Porque Dios va a honrar Tu oración La vas a honrar No caerá tierra vacía Sin que haga la voluntad de Dios En lo absoluto Dios es fiel Y Él es fiel a su palabra Él honra su palabra Y si tú Santo Dios Amén Ora conforme a su palabra Conforme a su voluntad Dice el apóstol Santiago Si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Aleluya Él nos oye Si tú le dices Señor Tu palabra dice Así Santo Dios Amén Aleluya Dios Aleluya Aleluya Va a hacer la obra La va a hacer Porque Él es un Dios fiel Dios no se puede negar A sí mismo Eso es imposible Eso es imposible De que Dios se niegue A sí mismo Lo que Dios promete Dios los cumple Porque Él no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Dios promete Dios los cumple Y si tú oras con fe Si tú le pides a Dios con fe Por alguien en tus familiares Por una amistad De un amigo Una hermana Una prima Un primo Quien sea tu abuelita Tu abuelito Dios los salva Porque para Dios Nada es imposible Acá hay una hermana Que nos escucha Aleluya Santo Dios Parece que ahora Ella no está en el aire Esta hermana El papá de ella Ya muy ancianito Estuvio orando Por ella Como por tres semanas Que Dios los salvase Y Dios los salvó Partió con el Señor Ya está en el cielo Dios le mostró A su hermana Ahí linda Un sueño Donde le decía No se preocupen Yo estoy con el Señor Se fue tranquilo al cielo Fue salvo Salvo Oramos ahí Al Señor Creímos fielmente Fue una lucha Dios mostró Demonios Vinieron en contra de él De su vida Pero Dios honra A lo que honra En su nombre Le dije a los hermanos En el programa en inglés Hermano Hay un papá De una hermana Ahí Que se está muriendo Está en el hospital Y desea oración Y comenzamos Todo a orar allí Y ahí el Señor Comenzó a tocarle El corazón Y ahí el Señor Comenzó la obra Hasta que lo salvó Lo salvó Hermano Santo Dios Aleluya ¿Por qué mis hermanos? Porque para Dios Nada es imposible Ore Y confía en su oración No se dé ahí Por vencido Por vencida No piense Oh Es que no veo nada Esto es por fe No caminamos por vista Sino por fe No tenemos que ver nada En los absolutos No tenemos que ver nada Aleluya Solo tenemos que creer Santo Dios Aleluya Solo tenemos que creerle a él Aleluya Que él hace las obras Lo que es imposible Para el hombre Para Dios es posible Recuerde de eso Aleluya Cuando el hombre dice No se puede más Dios dice Se puede Se puede Cuando el hombre Se declara ahí Aleluya De que no De que está en derrota Aleluya Dios dice Yo doy la victoria La victoria viene de él Santo Dios Amén De él viene la victoria Aprendamos a confiar en él Aprendamos a aclamar Santo Dios Aleluya Aleluya Aprendamos a aclamar a él A esperar en él Que Dios nos ayude a esperar A veces En la espera Nos desesperamos Aleluya Porque queremos las cosas Que Dios las haga A nuestro tiempo Y Dios no trabaja así Dios hace todo a su tiempo Él tiene un tiempo Como dice Ecclesiate Que Dios tiene un tiempo Donde hace las cosas En Ecclesiate lo dice Él hace las cosas Cada cosa a su tiempo Entonces Cada En cada tiempo Determinado por él Es que él Concede Nos concede Nuestras peticiones Si Si Dios Determina Que en una semana Va a ser un milagro En ti O en un año O en un mes Pues todo lo que tú Tienes que hacer Es orar Y creerle la oración Esperar en Dios Óyeme Y Dios Hace las obras Porque es que Una para él Nada es imposible Nada Es imposible Para Dios Aleluya A veces los hombres Dicen Oh esto no se puede Aquello no se puede Mas Dios dice Todo conmigo Es posible Y cuando aprendemos A confiar en él Cuando aprendemos Aleluya Santo Dios Aleluya Que lindo Dios Aleluya Cuando aprendemos A depender de él Aleluya Porque eso es Eso es lo que Dios Quiere mis hermanos Que aprendamos A depender de él A veces acá los hombres Nos acostumbramos A depender de los hombres Y para todo Vamos a nuestro pastor A nuestra pastora A nuestro líder Y todas preguntas Vamos donde ellos Mi hermano Pero no hemos aprendido Aleluya A ir de rodillas Y decir Señor Yo no entiendo esto Que dice acá tu palabra Explícamelo Señor yo no entiendo Este problema Dame una revelación Señor yo quiero Por favor explícame esto Señor Yo no comprendo esto Esto me ha turbado A mi Señor Tremendamente me ha turbado Por favor explícame esto Yo me acuerdo cuando Mi esposa Habían perdido Los tres niños Antes de los seis meses Todos nacieron Aleluya El estómago De mi esposa No los retenía Y lo perdían Y aquello era muy doloroso Para nosotros Cuando perdimos Otra última niña Génesis Le dije Señor Explícame esto Yo no entiendo Ya Yo estoy paralizado Estoy turbado Señor no sé Que hacer Explícame esto Yo no entiendo Lo que está pasando Si yo estoy en pecado Si estoy haciendo algo Mal Revelamelo Pero por favor Explícame esto Señor Me acuerdo que el Señor Me llevó Ya mi niña Tenía cuatro años En el cielo Me llevó a un parque Donde ella estaba jugando Con otros niños Allí la niña Ella me vio Papi Papi Vino corriendo Me dio un abrazo Yo lloré con mi niña Allá en el cielo Que lindo Dios Del gozo De haber visto a mi niña A Génesis Tan linda Santo Dios Amén Aleluya Y allí el Señor Me levantó a las nubes Donde él estaba Y comenzó a hablar conmigo Me dijo Usted en la tierra Aleluya Todo lo que yo hago Me lo pregunta Aleluya Y no confían en mi Santo Dios Amén Yo sé Lo que estoy haciendo Y me explicó Las razones De las cosas Y comprendí claramente Lo que Dios me hablaba Le dije Señor Perdóname Perdóname Porque no entendía Lo que Dios estaba haciendo En esto Lo que tú estabas haciendo Señor Perdóname mi Señor Aleluya Y me arrepentí bastante De su presencia Amén Cuando él me explicó El propósito de Dios En todo aquello Esto Aleluya Santo Dios Ahora que lo comprendo Más me gozo Me gozo De que se lo llevó Ha sido una tristeza Que estuviesen en la tierra Fue tanto dolor Que él quiso evitarme Que a veces no entendemos Las cosas A veces decimos Dios me causó este dolor Y a veces Dios Nos está Librando de más dolor Pero nosotros Aleluya Aleluya Que entendemos nosotros Si todo lo que hacemos acá Es bajo necedad Y desobediencia Que sabemos nosotros Lo que es bien para nosotros Si Dios no nos ayuda Si Jesús no nos ayuda Mis hermanos Nos perdemos Nosotros no sabemos Hacer nada bien Todo lo que a veces Pensamos que lo hacemos bien Lo hacemos mal Y si él no nos ayuda Como dice Juan Juan 15 5 A los discípulos Sin mí Nada podéis hacer Aleluya Sin él nada Si él no nos ayuda Mi hermano No podemos hacer nada Bueno acá abajo Aunque creamos que sí Hay personas Que están en el infierno Que dicen que toda su vida Fueron buenos Pero de que fueron buenos Que terminaron al infierno No fueron buenos nada Ellos fueron buenos Para sus propios ojos Aleluya Para sus propios ojos La religión Fueron buenos Pero delante de Dios No eran nada Porque no aceptaron A su hijo Jesucristo No lo aceptaron No aceptaron El plan de Dios Para su vida Entonces para Dios Ellos no fueron buenos Nada Fueron buenos Para la religión Para los hombres Para ellos mismos En su propio orgullo Se miraron bien Aleluya Pero aquí no se trata De que Seamos buenos Para los hombres Para nosotros mismos Aquí se trata De que sea Dios Quien diga Tú eres mi hija amada Tú eres mi hijo amado En el cual tengo Complacencia Que se agrade de nosotros Aleluya Eso es lo que Nosotros tenemos que buscar Pero a veces Caminamos como el cangrejo Para atrás Para atrás Para atrás Aleluya Y no avanzamos Aleluya Pero eso no es la voluntad De Dios Avanzamos con Cristo Si caminamos Sin él No vamos a avanzar No vamos a avanzar Aleluya Es con él Con él Todos lo podemos Todos lo podemos En Cristo Dijo el apóstol Pablo Que me fortalece Es con Cristo Sin él Nada Nada en lo absoluto Personas Que tienen Mucha Mucha Meta Mucho propósito Acá en la tierra Muchos planes Futuro Yo quiero hacer esto Yo quiero hacer aquello Pero no le piden Al Señor Que se haga Señor Tu voluntad Y no la mía Oh gloria Señor Que se haga Tu voluntad Y no la mía Cuando nosotros Aprendemos A rendir Nuestra voluntad A los pies De Jesucristo Y aprendamos A decirle Todos los días Al Señor Aleluya Día y noche Señor Por favor Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Oh gloria Cuanto crecemos Y maduramos Cuando se hace La voluntad De Dios En nuestra vida Oh como crecemos Como crecemos Como agradamos A Dios Cuando le dimos Señor Oh Señor Por favor Yo no sé Hacer nada bien Señor Tu sabes Que si yo lo hago Lo daño Señor Señor por favor Alos tú A través de mí Señor Que no se haga Mi voluntad Oh Señor Que solo se haga La tuya La tuya Señor Por favor Tu voluntad Señor No la mía Señor Tú sabes Que si yo hago Las cosas Las hago mal Tú sabes Que si las trato De hacer A mi manera Las voy a dañar Señor Por favor Que no se haga Mi voluntad Por favor Jesús Que no se haga Mi voluntad Por favor Maestro Maestro Que no se haga Mi voluntad Por favor Que se haga Las tuyas Oh gloria Oh santo Siento su presencia Oh que linda Que linda Que linda Siervo Mi voluntad No la tuya No la tuya Oh gloria Oh gloria Que lindo Es el Señor Que lindo Es el Señor Tú sientes Esa presencia Esa unción linda Jesús te ama Jesús te habla Él te habla Hay que no se haga Tu voluntad Más No se haga Más tu voluntad Mira Ríndele Tu voluntad A su pies Dile Señor En la oración Vive por favor Jesús Te lo ruego Te lo suplico Maestro Te lo suplico Que no se haga Mi voluntad Por favor Que no se haga Mi voluntad Que por favor Se haga la tuya En mi vida Señor Tu voluntad Lo que tú quieras Maestro Lo que tú quieras Lo que tú quieras No la mía Señor No la mía Sino la tuya La tuya Señor Por favor Oh por favor Maestro Por favor Que no se haga Mi voluntad No Señor Por favor Yo reino todo Yo daño todo Que se haga Tu voluntad Señor Tu voluntad Tu voluntad En mi vida Tu voluntad En mi vida En mi caminar En mi vivir Diariamente Tu voluntad Señor Tu voluntad Y no la mía Y no la mía Oh gloria Que lindo Señor Te habla El Señor Te habla Mira sierva El Señor Te habla Que no se haga Más tu voluntad Tú estás tratando De servirle a Dios A tu manera Dile al Señor Que por favor Sierva Que no se haga Tu voluntad Dile Señor No mi voluntad Sino la tuya La tuya Padre La tuya La tuya Se haga Mira siervo Por eso está turbado Porque está tratando De hacer tu voluntad Dile al Señor Que por favor Que en tu vida No se haga Tu voluntad Sino la de Él La de Él La suya La suya Señor La tuya Dile Señor La tuya Se haga No la mía No la mía Señor No la mía Te lo ruego No la mía Te lo suplico La tuya Maestro La tuya Me humillo a tus pies Me humillo a tu pie Me humillo a todos mis planes Señor Todo mi futuro A tu pie Jesús Por favor Maestro Por favor Que no se haga Mi voluntad Que se haga La tuya Señor Oh gloria Oh gloria Humillate Humillate Para que sea ensalzada Y sea ensalzado Y tú verás Como esa turbación Se va de tu corazón Y de tu vida Es porque tú estás tratando De que se haga Tu voluntad Tus planes Tu propósito Oh pero el Señor Te dice a ti En esta hora Que no se haga Tu voluntad Sino la de Él En tu vida Mira ríndete A los pies Del Señor Que el Señor Te va a levantar El Señor Te va a usar El Señor Te va a limpiar El Señor Va a restaurar Tu matrimonio El Señor Va a restaurar Tu vida El Señor Te va a levantar Tu ministerio Pero que no se haga Tu voluntad Sino la voluntad De Jesús La voluntad De Dios En tu vida Oh ríndete A los pies Del Maestro Y pídale Ruégale Suplícale Que por favor Se haga la voluntad De Él En tu vida Cánzate ya De cometer errores De estar haciendo El mal Oh arrepiéntete 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 Aleluya Porque si no Vendré a ti Y quitaré Tu corona Dice el Señor En esta hora Tu vida Oh gloria Si no vendré A ti Quitaré Tu corona Arrepiéntete Mira donde has caído Mira que he dejado Tu primer amor Vuelve a la sobra Primera Vuelve al principio Mira vuelve A tu primer amor Dice el Señor Vuelve Vuelve a tu primer amor Aleluya Y Él te levanta Dile Señor Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Gloria Que lindo Es el Señor El Señor Me está dando Palabras Para muchos hermanos Y hermanas Que están teniendo Muchas luchas En su vida Y se preguntan ¿Por qué Señor? ¿Por qué Jesús? Estoy cometiendo Tantos errores ¿Por qué mi matrimonio No se levanta? ¿Por qué nuestro ministerio No avanza Señor? ¿Por qué Señor? Tantas luchas Tantas dificultades Es porque está buscando Tu voluntad Y no la voluntad De Dios en tu vida Está buscando La voluntad tuya Y no la del Señor Pero el Señor Te dice Mira busca mi voluntad Busca mi voluntad Deja que mi voluntad Sea sobre tu vida Que yo te levantaré Tú mirarás Lo que yo haré En tu matrimonio Y en tu ministerio Tú verás Lo que yo haré contigo Si tú rindes Tu voluntad A mis pies Yo te levantaré Yo haré Cosas grandes Y cosas ocultas Que tú no conoces Yo te levantaré Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Que no conoces Ríndela a mis pies Ríndete Oh gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor En esta hora Aleluya Créele a Dios Créele a Dios Aleluya Créele a Él Deja de estar dudando De su palabra Y su promesa Arrepiéntete Mira donde has caído Dice el Señor Porque si no vendré Aleluya a ti Aleluya Santo Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Mira sierva Mira siervo del Señor Arrepiéntete Hasta los pies del Señor Y busca hacer su voluntad Deja de buscar hacer tu voluntad Deja de pelear con Dios Esa lucha que tiene No es de Dios Arrepiéntete Y humíllate a Él Deja que sea el Quien te levante Bajo su poderosa mano Si te humilla Que lindo es el Señor Que lindo Dios En esta hora Aleluya Santo Dios No gozamos No se gocijamos Oh Santo Yo siento la unción La presencia del Señor De una manera tan linda El Señor me cubre El Señor me cubre Con su presencia Aleluya Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor En esta hora Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Gloria al Señor Jesús En esta hora Aleluya Que lindo es el Señor Aleluya Que lindo es el Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Perdónanos Jesús Todo pecado Señor Dios mío Perdónanos En tu nombre Maestro Perdónanos Señor Levántanos Señor Restauranos Vivificanos Señor Ayúdanos a regresar Al primer amor Señor En el nombre De Jesús Perdóname Jesús Todo pecado Perdónanos En tu nombre Señor Jesús Aleluya Señor Perdónanos Jesús Todo pecado Señor Perdónanos Toda maldad Jesús Para tu gloria Perdónanos Señor Aleluya Levanta Levanta Levantanos Señor Aleluya Levántanos Para tu gloria Para tu honra Santo Dios Ya hemos llegado Mis hermanos Mis hermanas Al final de este programa Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que la paz El Señor Sea contigo Santo Dios Aleluya Dios te bendiga Que pasen Buenas noches Buenos días Paz del Señor Paz Y una gran multitud Vestida de blanco Suben de la tierra Un encuentro glorioso En el vasto universo Se observa Es la gran reunión De Jesús Del Señor Y la gloriosa Iglesia Y la iglesia Se llena de gozo Al ver al Mesías Al Jesús Que una vez prometió Que otra vez Volvería Y en el rostro de los redimidos Se den la alegría Al mirar a Jesús En su trono Qué hermoso Este día Bienvenido Señor A la tierra 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 Un gran sonido Como de trompeta Ya suena Y una gran multitud Vestida de blanco Suben de la tierra Un encuentro glorioso En el vasto universo Se observa Es la gran reunión De Jesús Del Señor Y la gloriosa Iglesia Y la iglesia Se llena de gozo Al ver al Mesías Al Jesús Que una vez prometió Que otra vez Volvería Y en el rostro De los redimidos Se den la alegría Al mirar a Jesús En su trono Qué hermoso Este día Bienvenido Señor A la tierra 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 ¡Gracias!